Las científicas argentinas nos hemos visto obligadas a grabar este puñetero tema contra el ajuste en ciencia y universidad. ¡Comienza el matriarcado! ¡Comienza el índigo privatiza! ¡Es que va a medir, controlar y desarrollar! ¡Con el peligro a los argentinos! ¡No sobran nadie aquí ni allá! Investigamos, también cantamos ¡Cambiemos, chao! ¡Cambio, chao! ¡Cambio, chao, chao, chao! ¡Defenderemos nuestros derechos! ¡No los van a más allá! La 2020 estipulaba, che gato chau, gato chau, gato chau, 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 chau. Dos mil ingresos de cada año y que crezca el conicer. Pero cambiemos bajo el ajuste, o vara miau, vara miau, vara miau, miau, miau. Que investigan, a lavar platos, y olvídate de crecer. Otro semestre, inversiones, capitales los tienen en Panamá. Y sin recursos, y sin subsidios, ciencia y técnica no habrá. Trabajadores, marchando unidos, cambiemos chau, cambio, chau, canto chau, chau, chau. Defenderemos nuestros derechos, ciencia y universidad. Ciencia y universidad. Gracias. 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 Gracias.